El mundo es para ti Queremos audio, los escuchamos Hola Estaba Ludovico Disagüe La canción que me pongo yo Con este clima De lluvia es La canción más triste de Bautimacia Les mando un saludo Les espero mucho y las veo todos los días Gracias Gracias por bancar Ay si repinta para un día como hoy Y de paso Mientras escuchamos a Bautimacia Acá en Insiders Vayan automáticamente Amigos a suentrada.com Y consigan sus entradas Para verlo el próximo 6 de septiembre El Gran Rex acá en Argentina Que es el viernes O sea abran una pestaña ahora en la compu Entren y compren su ticket para ver a Bauti Que va a ser un show increíble ¿Ya sacaron su entrada? ¿Ya la sacaron? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Quieren? ¿Quieren ver lo que va a pasar? Bautista Masia sorprende a sus fans Con su primer concierto del año 6 de septiembre en el Teatro Gran Rex Comprá tus entradas en tuentrada.com Produce Ake Music Necesitamos a Bauti Y a su primera dama Salve salve Ay no La cuestión que un instrumento nunca va a aprender Ojalá que le regales un piano Y así cante canciones Cuando comparta su corazón Mal Y lo partan en pedazos Y en esta canción Me despido de vos Y seguimos escuchando sus audios Hola 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 Bueno Les quería pedir La canción de caritas tristes De mi ley Anita Salió ayer Y siguiendo los videos Para un día con lluvia Besitos Buenísima No Viste que hay seguidores nuestros Que nos hablan así Todas chiquitititas Hay alguien cerca Durmiendo la siesta O están en el medio de la oficina Y no pueden hacer ruido Ay no sé Que quiere escuchar Tengo una Hasta que intentamos la Hola Toni Yo quiero Que pongan Bonito mío De Obviamente De la china Jasmine De casi ángeles No Increíble Como nos habíamos olvidado De ese tema No es esa Es bonito mío Lindo de amar Cuántos amores En tu vida Encontrarás Bonito mío Mientras producción lo busca Lo cantamos nosotros Sí te perdí Ah te perdí Ok Te perdí Ok No Pero la cantaba Lali O las dos No 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 Era de la china Dale Altos capítulos Si terminaba con esta canción Altos capítulos si terminaba con esta canción Tan perfecto para mí Tan perfecto para mí Feliz Y así te fuiste Sin un adiós Y ahora comprendo que sola estoy Bonito mío Lindo de amar Cuántos amores En tu vida Encontrarás Bonito mío Lindo de amar Yo te prometo Que siempre te voy a amar Te voy a amar Esta escena Pato Esta escena Esta escena es para decirles que esta noche desde las 9 No